Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto español Fernando Alonso, porque Fernando Alonso ya está trabajando para la marca Renault y ya está disponible para lo que necesite la escuadra gala y bueno, como sabemos el piloto asturiano se ha llevado varias sorpresas en su regreso a la planta de la escudería del Rombo precisamente en la ciudad británica de Enstone y bueno, vamos a hablar un poco de aquello aunque el piloto asturiano Fernando Alonso no va a pilotar para Renault, porque ya que para el próximo año Renault se va a llamar Alpine y quedaría como motorista de forma oficial hasta la temporada siguiente el piloto asturiano ya se encuentra trabajando en el cuartel principal del conjunto francés y ya contó como fue ese regreso especial a una fábrica que lo vio subir en lo más alto del podio en la Fórmula 1 bueno, bueno, a principios de esta presente semana el piloto asturiano se puso el uniforme de trabajo visitando las sedes principales de la compañía francesa por ejemplo en Enstone en Reino Unido y en Virillatilón en Francia, donde está la sede principal de la compañía gala y bueno, en más de 10 años, bueno, en su regreso el piloto asturiano pudo realizar diversas actividades que ya centran toda su atención en la Fórmula 1 y en el equipo Renault que como yo ya dije el próximo año se va a llamar Alpine bueno, como sabemos el piloto español se ha mostrado bastante sorprendido después de visitar las mencionadas sedes principales de la marca francesa y esto fue lo que dijo estar de regreso en Enstone fue una muy buena experiencia, fueron días muy emotivos muchas cosas han cambiado, el simulador es nuevo, el túnel de viento se ha actualizado pero algunas cosas como las oficinas o el gimnasio que él solía visitar mucho son iguales bueno, un regreso especial para el piloto asturiano con bastante trabajo y esto fue lo que él dijo fue como un primer día de escuela con muchas cosas que aprender y superar pero fue muy productivo pude seguir un programa en el simulador acostumbrándome un poco al coche probando las instalaciones, la última vez que estuve aquí el simulador no existía luego me hice un asiento y también me reuní con personas clave para comprender el programa para el próximo año realmente me estaba poniendo el día, bueno bueno y además el español Fernando Alonso también reconoció tener mucha confianza de cara al futuro y esto fue lo que él dijo creo que el equipo está en buena forma para el futuro, las últimas carreras fueron muy alentadoras también para mí, ver a Renault de regreso de una manera competitiva es algo bueno para el deporte y estoy encantado de ver todas las mejoras, todavía nos queda un largo camino por recorrer y la zona media está muy ajustada pero creo que los muchachos han hecho un trabajo increíble bueno, por último el asturiano también ha admitido que ahora sí ya está 100% centrado en su nueva andadura en el Gran Circo ofreciéndose a todo lo que le haga falta al conjunto francés ahora seguirá haciendo lo que el equipo necesita en algunos días de simulación algunos fines de semana y estar disponible para el equipo para todo lo que necesiten bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao